Lo único que sabemos es que el piloto ha desaparecido Tiene pinta de que el piloto no le ha dado me gusta al vídeo y se lo ha llevado el monstruo Así que chicos, si no queréis que el monstruo os lleve ahora mismo Like a tope ahora mismo chicos, 10.000 me gustas de reto Porque si no el monstruo, ¿por qué esta chica ha muerto? ¿Por qué no le ha dado me gusta? No le ha dado me gusta y se ha muerto ¡Vamos todo el mundo! Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el que ha dado esta ocasión Nos encontramos en un nuevo vídeo de temática camping Estamos esperando a que comienten nuestras vacaciones de verano Aunque a mí no me gustan las vacaciones de verano Yo prefiero las vacaciones de invierno A mí me gusta el fresquito Pero bueno chicos, ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos En los que un monstruo nos persigue en el juego No tenéis más que dejar un pedazo de me gusta Y ponerme en comentarios si conocéis algún juego que yo todavía no haya jugado Y queréis que traiga al canal 8.000 me gustas de reto Si son más, mucho mejor Y vamos a esperar un poco a que entre la gente Porque es un juego que han sacado hace muy poquito Y apenas hay gente jugando Así que vamos a esperar un poco Tenemos que ser 10 personas para arrancar la partida Va, 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 creo que ya somos suficientes Creo que... Ojo Ah, ¿tenemos que llegar hasta el final? Ah, vale, sí, sí, sí ¡Ay, que me entré en el avión! Vale, vale, directamente Yo me pido pasillo aquí Ahí está ¡No funciona! Bueno, venga Roblox suelta en comentarios F Y empezamos ¡Mirad qué bonita! ¡Mirad qué bonita isla! No vamos de vacaciones Es una isla preciosa Es una isla bueno La verdad que no lo sé ¡Hola! Eh, madre mía Pero qué texto más pequeño Apenas lo veo ¡Ah! What the fuck Pero por qué demonios Dice Eh, que el avión está explotando Preparas por el impacto Pero tío ¿Por qué cada vez que me meto En un avión en Roblox estrella? ¿Pero qué pasa, tío? Oye, eh Hola, cámara Vale, ya está Vale, eh Bueno, hemos acabado en una isla Nosotros veníamos de vacaciones Y bueno, pues tenemos una Tenemos una playa paradisíaca Para nosotros Nosotros ¿No? ¡Ah! ¡Oh! What? ¿Y esto para qué es? ¿Esto es qué? Resking for the win Resking for the win Stranger ¿Hola? ¿Cómo que? Hola Ah, que el piloto está aquí Hola, piloto Ha sobrevivido Y esto es un extraño ¿What? Extraño Bienvenidos a la isla Eh Waticay Eh ¿Cómo habéis llegado hasta aquí, chicos? Eh Durante años no he visto a nadie Dice Se ha estrellado nuestro avión Vale ¿Hay algún aeropuerto por aquí Para poder volver? El extraño dice No Eh Estoy seguro de que No podréis salir de aquí ¿Cómo que no hay manera de salir de aquí? Señor extraño O extraña ¿Cómo que no? That's fine Eso está bien Ok Eh Vamos a la Ah, hay un poblado Ah, vale Vamos a un poblado O sea, seguramente vosotros no estáis leyendo Nada de lo que pone ahí abajo Porque está en una letra enana Así que bueno Pues básicamente Vamos a intentar Eh Traducir todo lo que podamos Ah Hay un poblado Ah, bueno No es una isla desierta Vale, vale Perfecto Nos ha dicho el juego que exploremos por aquí Oh, qué bonito Oye, pero esto para qué vale Eso que tengo ¿Para qué es? Hay otro rojo por ahí Hay un chico que tiene uno rojo Esta chica tiene uno rojo Ah, ese es para correr ¿Este para qué es, tío? A lo mejor me da una vida extra No tengo ni idea Bueno, dice que exploremos por aquí la zona A ver si hay alguna cosa Eh Abierta o algo así Tío, yo también quiero el de El de poder correr O el de poder saltar ¿Este para qué vale, tío? Rescue for the win A lo mejor es Que tengo una vida No lo sé, no lo sé Oh, una antorcha, tío Yo también quiero Antorcha, 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 antorcha Porque no la he comprado Había una tienda en el lobby Y se me ha olvidado comprar las antorchas, tío Oye, ¿por qué? Hay como mejoras por el juego Y no nos las dan a todos Eso no me parece justo, eh A ver, el juego Parece que se está haciendo Eh, o sea, está oscureciendo Vámonos al viaje otra vez Vámonos otra vez a la aldea ¡Vamos, rápido! Que no quiero que se me haga de noche Sin... Y además no puedo ver, tío O sea, me voy a tener que quedar junto a este chico Porque es el que tiene la antorcha Vale, bueno, no pasa nada Bueno, nos quedaremos junto a él Vale, llegamos Perfecto Justo cuando se estaba haciendo de noche, eh Ahí está ¡Hola! Señor extraño, ¿dónde estás? Eh, ¿hola? Eh, vamos a la casa Vale, vámonos por la casa Vámonos por la casa Vámonos por la casa ¡Hola! Oye, no hagáis cosas raras vosotros dos, eh Que estáis ahí como muy en plan En plan ¡Oh! Yo no he hecho nada A mí el piloto no me gusta A mí sí que me gusta ella ¡Ja, ja, ja! Me la voy a llevar A dar un paseo romántico por ahí ¡Ay! De verdad ¿Me vas a llevar a dar un paseo romántico? Sí, pequeña Ya verás como te gusta ¡Ay, sí! Seguro que me gusta Vale, no sé qué tengo que hacer Eh, todos pasaréis aquí la noche Eh ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Ha explotado algo, no? ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído, no? A ver ¡Ay, ay, 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 ay! Eh, ¿por qué es cuando...? Eh, ¿qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde se fue? ¿Se fue a quién? ¡Eh! ¡Eh! El piloto Se ha ido a dar el paseo sin la chica Se ha ido a dar el paseo Todo el mundo a buscar al piloto Vamos Everybody look for the pilot Vamos a buscar al comandante ¡Comandante! ¿Dónde estás? Toma, que te doy mi... Te doy mi anilla esta de la victoria Para que ganes tú ¡Piloto! ¿Dónde está el piloto, men? Vamos a buscarlo, ¿eh? ¿Dónde está...? O sea, estaría bien que nos separásemos En vez de ir todos juntos Pero bueno ¡Pilotito! Como el juego no avance Hasta que no encontremos el piloto Verás tú La leche, ¿eh? Porque vamos todos juntos, tío ¡Eh! ¡Ojo! A ver El piloto Ha sido encontrado Ah, vale ¿Y dónde lo hemos encontrado, tío? ¿Quién lo ha encontrado? Veníamos todos juntos, tío Igual no A ver, piloto Y otra piloto Dice Ah, que no lo hemos encontrado Ah, que no lo hemos encontrado No podemos estar sin él Oh, mi nombre es Amy Y... De paso Y... No me ha dado tiempo a leer el segundo Eh, a lo mejor Quieres encontrar algo de comida Alrededor del bosque Hay unas berries Cerca de nosotros Eh, ¡no! Que no hay que agarrar Las berries Del... Del... Mira, aquí está Aquí está agarrando berries Este chico Este chico Este chico sabe, ¿eh? Este chico lo ha hecho ya varias veces El juego, yo creo No, mira, una berry acá Vale, una berry Vamos a alcanzar berry Venga Vamos Eh, busca unas cuantas berries Ah, ya no puedo Ya no puedo agarrar más Con una Con una tenemos suficiente ¿Vale? Pues venga Todo el mundo agarrar las berries Chavales Aquí hay berries Berries Agarrar berries Que a mí no me deja más Con una tengo suficiente Berries Ahora que lo estoy pensando Ha pasado ya una noche Y no sabemos nada del monstruo Lo único que sabemos Es que el piloto Ha desaparecido Tiene pinta De que el piloto No le ha dado me gusta Al vídeo Y se lo ha llevado el monstruo Así que chicos Si no queréis Que el monstruo Os lleve ahora mismo O esta noche Cuando nadie Se dé cuenta De que faltáis Like a tope Ahora mismo chicos 10.000 me gustas De reto Porque si no el monstruo Porque esta chica ha muerto Porque se ha muerto Porque no le ha dado me gusta No le ha dado me gusta Y se ha muerto Vamos todo el mundo Vamos a ver Que ha ocurrido Ah se hace de noche Se hace de noche Se hace de noche Venga va Oye Un momento Ya fuera de coñas ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? 1, 2, 3, 4 Quedan 5 personas Si éramos 10 Eh ¿Por qué la gente Se han comido las berries? Chicos ¿Cuántas veces os tengo que decir Que no os comáis las berries? Dice Vamos Que vamos a pasar aquí La noche Contándonos historias Y jugando a juegos No vayas fuera Ok Dos jugadores han sido tomados Vale Quedamos 3 Eh Tienen que encontrar La manera de escapar Vamos Ok Vamos Vamos a intentar Only one of them Solamente uno de ellos Saldrá con vida ¿Cómo que uno de ellos Saldrá con vida? ¿Y dónde están tío? Hola Hola ¿Por qué hay cada vez más Puntitos de estos raros tío? ¿No había tantos antes? No O si No me he dado cuenta yo antes Bueno Eh Que hay que buscar a la gente secuestrada ¿No? ¿O qué? Es lo que hay que hacer Por favor monstruo No me ¿Por qué os lleváis a la gente colega? Hay que buscarles ¿O qué hay que hacer con ellos? Espérate ¿Alguien está hablando? No hay chat tío No funciona el chat ¿Por qué? O sea Supuestamente Si que debería haber chat Pero no No me deja No me deja leerlo Vale Siguiente escena Se ha hecho de día ya Ok Eh The dungeon challenge La ¿Cómo? Explore the island Fanfare Vale Explora la isla Para buscar ítems Que te ayuden Eh Para que te ayuden con En la aventura Vale Vamos a explorar un poquito Un poquito la zona Vale Ah Debe ser que las dos personas Que estaban como secuestradas Han tenido que hacer Mientras nosotros no hacíamos nada Eh Una zona En plan parkour O algo así Un hobby Un hobby Para que uno de los dos Sobreviva Ok Eh Parece que va a hacer Tormenta esta noche Vale Pero va a haber monstruo En este juego No va a haber monstruo En este juego Tío Estas son mis peores Vacaciones del mundo Pero es que ni siquiera monstruo O sea Ni siquiera un monstruo Para poder Yo que sé Contarle Cuando llegue a casa A mis amigos Cuando vuelva Ok Vale Ahora que Hola señorita Echas de menos al piloto ¿Verdad? Eh si Echas de menos al piloto Corre Ah El piloto es un zombie What Pero piloto ¿Qué te pasa? Hay que buscar un refugio Decía Vale Si me pongo aquí Ah Piloto 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 Ah Ah Que viene por mi el piloto Ah No 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 Se ha puesto Se ha puesto Se ha puesto Se ha puesto El piloto A ver Cuidado Vale El piloto se ha quedado Y bugueado Bien 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 Lo hemos bugueado Pero el piloto Se ha convertido en un zombie Pero que le has hecho tú Pero donde le has Donde le has llevado tú Y se ha convertido en un zombie No serás tú Una zombisita también Que muerdes los cuellos Y no transformas en zombie ¿Verdad? A ver ¿Dónde está? Piloto Piloto Se ha quedado bugueado Mirad Está ahí F en comentario Por ese piloto bugueado F en comentarios De fastidias Piloto Bien 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 Ok El piloto no está Desaparecido ¿Verdad? A ver Pilotito Pilotito ¿Dónde estás? Eh ¿Qué fue eso? Parecía que el piloto Se había convertido en un zombie ¿Pero cómo? Pues no lo sé De todas maneras Necesitamos encontrar un refugio Para la noche Eh A lo mejor encontramos algo cerca del muelle ¿Del muelle? ¿Qué muelle, tío? ¿Del muelle? ¿Del muelle? ¿Pero qué muelle? Near the dogs El dogs son muelles ¿No? No lo sé, tío Oye, ha muerto una persona El piloto ha matado a una chica A ver A ver si esto nos sirve Yo qué sé Para pasar la noche aquí No creo La verdad Aquí en mitad No creo que sea esto Ah Aquí está el muelle Vale, vale, vale De verdad ¿Quién es este? Pero es un pirata Dice ¿Quiénes? ¿Quiénes sois? ¿Y qué estáis haciendo aquí? Pues, hombre Que hay un monstruo por ahí Que transforma a la gente en zombie Y luego No sé Dice Necesito tres ítems Para Que están alrededor Escondidos Esparcidos alrededor De la isla Es una moneda de oro Una Una piel de banana Morada Y otra cosa más Pero no sé Cuál es la otra cosa más Vale, buena suerte Básicamente que tenemos que Que tenemos que traerla Pues, ¿sabes lo que te digo? Que te voy a matar a ti Vale, que hay que buscar eso, ¿no? Vale, una moneda dorada O sea, en serio, tío Tenemos que encontrar Una moneda dorada Alrededor de la isla Pero que se ha pensado Este que Que somos Que somos nosotros aquí Dora la exploradora O que demonios Pero, a ver ¿Y cómo encontramos Esas tres cosas por todo ahí? ¿La colega? La moneda La moneda Ah, pues mira Hemos encontrado la moneda Vale, moneda dorada Perfecto La golden coin Ha sido encontrada Perfecto Vamos a buscar Ah, tiene como Como brilli brilli, ¿no? Las cosas que hay que agarrar Vale, vale Entonces a lo mejor No es tan difícil encontrarlo Porque la moneda brillaba A ver si la banana Y la otra cosa Que no sé lo que era Porque no me ha dado tiempo Podrías ponerme los juegos Eh... También brilla Eh... El sable Vale, he encontrado la espada Vale, nos falta solo la banana Solo falta la banana Joder, pues el sable este Me cago en la leche No brillaba, eh Ahí la encontré Mira la banana Estaban las dos cosas acá Vale, vale Banana Perfecto El plátano de la banana morado Perfectísimo Lo tenemos Venga, señor pirata Lo hemos encontrado Bueno, yo he encontrado Dos de tres No está nada mal Venga, a ver Muy bien Eh... A lo mejor Deberíamos usar un bote Pues, hombre Pues sí Podríamos usar un bote Para escapar de acá, ¿no? Estaría bien Aunque... Eh... Vosotros Eh... Estáis... Estáis advertidos Vosotros Ponía veinte ahí ¿Por qué ponía veinte? Hay que usar un bote ¿What? Usamos un bote Decía que... Que será bajo nuestra responsabilidad Oye, pero el monstruo de este juego ¿Dónde está, colega? Vale ¿Y qué bote hay que usar? Ahora... A ver Ok Tres Cuatro Eh... Tres Eh... Dos Eh... Uno Este bote Vamos a elegir ¡No! 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 ¡Pero! ¡No se ha matado el bote! ¡No se ha matado el bote! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero por qué nos mata el bote! ¡Pero qué ha pasado aquí! ¡Ahí va la virgen! ¡Ahí va la virgen santísima! ¡Pero por qué! ¿Pero qué ha ocurrido, colega? ¿No sabe? Bueno, pues, me imagino que... Mmm... Había un bote bueno Y todos los demás malos, ¿no? Me imagino que sea eso Para poder... No sé, pues, no, no, no No lo hemos pasado Básicamente Nos ha matado el pirata Malapata este Así que, chicos Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo El monstruo no ha aparecido Ha aparecido un... Eh... Piloto convertido en zombie Así que no hemos sido capaces de hacerlo Espero que os haya gustado mucho Que dejéis muchos me gusta Para más videos de robos en el canal Efe en comentarios Por este juego Que ha sido un poco cacoso, la verdad Efe en comentarios a tope Un abrazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete!